Hola hola, feliz martes para todos Pues hoy es el día 2 de tocarles las intros de las canciones que ustedes me han pedido Hoy les voy a tocar la intro de esta canción que se llama El Palomito Una canción de Los Cadetes de Linares Ahí les va El Palomito